Es una mujer apasionada por la comunicación. La entiende como una forma de conectar con las personas que quieren transformar su destino en una mejor posibilidad de vida. Su trabajo en medios masivos de comunicación, como Televisa, Canal 11, Radio Centro, Grupo Asir y otros más, la han hecho ganar espacios dentro del periodismo inteligente. Autora de siete libros dedicados a las mujeres que eligen crecer. Su propia condición de vida la ha llevado al activismo social en favor de las madres solas, como promotora de sus derechos humanos y los de sus hijos. Con un trabajo decidido ha logrado la creación del primer registro de deudores alimentarios morosos. Hoy sigue trabajando para que sea una realidad a nivel nacional. De personalidad impactante y bondad fuera de límites, le es imposible esconder su gran inteligencia. Su bagaje cultural la convierte en una conversadora fuera de serie. Hoy con nosotros, Julieta Lujambio. Querida Julieta Lujambio, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y te pregunto desde aquí, desde casa. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, afortunadamente. Y a pesar de la adversidad, desde que me enteré que íbamos a hacer esta conversación vía Zoom, me emocioné muchísimo. Eres una persona de quien tengo la mejor impresión, los mejores recuerdos y el más grande agradecimiento. Así es de que, Julio, gracias por permitirme conversar contigo. Bueno, hombre, muchas gracias, mi querida Julieta. Pues fíjate que estamos en este encierro de alguna manera obligado que ha resultado de diferentes maneras para mucha gente, ¿no? Sabemos quienes a lo mejor lo estemos incluso disfrutando o entendiendo que esa es la mejor forma de llevarlo, si lo disfrutas. Pero cuéntame tú, ahora sí que, ¿dónde te tomó esta parte de retirarte ya a tu casa y guardarte unos días? Mira, yo ya llevaba un poco de confinamiento por los cuidados que le estoy dando a mi mamá. Mi mamá de un tiempo para acá se le ha recrudecido una enfermedad que es Parkinsonismos y tiene como muchos dolores de espalda, tiene una neuropatía muy fuerte. Entonces, de alguna manera estaba como muy al tanto de ella y eso pues me obligaba a estar mucho tiempo. Ella vive en el mismo edificio donde yo vivo, a tan solo nueve pisos de diferencia, así es de que es como si estuviéramos en la planta alta y en la planta baja. Y bueno, afortunadamente he podido ayudar a mi mamá. Para ella el resguardo pues no ha cambiado porque ya lleva muchos meses así. Pero para mí yo creo que ese tiempo fue como irme acostumbrando a que tenía que estar un poco más aislada y haciendo mis cosas desde aquí. Mucho de mi trabajo es desde casa, desde su casa, home office como dicen. Entonces yo ya me estaba acostumbrando. Cuando surge esto, mi hija con muchos trabajos logró ahorrar para un viaje y celebrar sus 28 primaveras. Ahora sí que primaveras, porque era la primavera. Y la agarró en Europa, fuera de México. Entonces llevaba allá cuatro días cuando el presidente Macron empieza a dar pues todos esos lineamientos y restricciones. Y entonces yo le estoy escuchando al presidente en vivo y dice, a partir del próximo martes, decía, faltaban tres días, ya se cierran las fronteras definitivamente. Entonces pues hubo que traerla de regreso como pudiéramos para salvar esa restricción. Ya luego me enteré que sí podían salir, más no entrar los turistas. Y bueno, pero llegó Sofía entonces, una madrugada. Y de ahí, por voluntad propia, ella se guardó en su cuarto durante dos semanas, 16 días estrictamente. Afortunadamente pues no traía la enfermedad. Entonces hemos estado aquí conviviendo, conociéndonos. La verdad es que reconociéndonos en esta adversidad. Porque han surgido pues muchas fricciones, muchas rispideces, ¿no? Desde el lugar a donde vas a trabajar tú, a donde voy a trabajar yo y no me haga ruido. Y voy a tener una clase y yo voy a tener un taller de redacción. Y ya dejé en la aspiradora y ya en la licuadora y no. Entonces ha sido como todo un laboratorio, Julio, de emociones, ¿no? Y hemos pasado desde la parte más, digamos, física de sobrevivencia, ¿no? De qué vamos a comer y cómo vas a adquirir todo. He pasado por las compras de pánico, ya sabes, ¿no? La época del... El papel de baño. El iPhone y papel de baño. Así es. Y el seguro y el tal. Entonces hemos pasado desde ahí a una etapa como mucho más emocional. De cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo nos vamos a comunicar. Cómo vamos a ser más agradable todo esto. De preocupación también por la salud de mi mamá, estando aislados. Porque, bueno, yo decía, si le pasa algo, alguna emergencia, pues nos vamos a tener que quedar aquí en casa. ¿Y quién va a venir? Y entonces tener como ese protocolo desde la gente que va a entrar a casa, que me ayuda, hasta el protocolo de las compras, de lo que era realmente necesario. Y nada más, no nada más estar comprando por comprar. Porque además pensé que no se iba a llevar a la bancarrota si seguíamos con esos niveles. Entonces, a la parte como más de trascendencia, ¿no? De ver qué vamos a hacer con esta crisis, ¿no? Hacia dónde nos va a llevar. Qué parte de nuestras vidas vamos a redireccionar. Entonces ha sido como todo un cúmulo de cosas. Y ayer que te estaba viendo, Julio, pues me enteré también que en tu familia se están readaptando. Que están viviendo, pues, cosas lindas, ¿verdad? A pesar de la crisis. Ya te veo muy activo mostrándonos tu combi, metiéndote a la cocina. Yo no sé si lo habías hecho antes, pero muchos señores están tomando el plumero y están picando la verdura. Y esa parte también es muy agradable. Mira, la verdad que sí. Para todos ha sido una montaña rusa. Ayer algunos amigos, amigas me decían, oye, ¿y cómo van? ¿Y cuántos rounds llevan y tal, no? La verdad es que, mira, nosotros no habíamos tenido, Maru y yo, en casi 20... Vamos a cumplir 28 años de casados ahora en junio. Y va a ser la primera vez que lo vamos a pasar en casa. Rarísimo, porque por lo regular... De luna de miel. Sí, 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 de luna de miel. Y ya ahora, además, en los años recientes, de unos 10 para acá, o a lo mejor, poquito menos, es la época en que mis hijos también, al salir en mayo de vacaciones, ya por el calendario escolar de prepa, de universidad, ya nos íbamos los cuatro juntos de viaje, ¿no? Esta temporada era la que estábamos de viaje. Ahora no habrá viaje también. Que, bueno, también no es para llorarlo. Hay mucha gente que tiene mayores problemas que no es ir de viaje, ¿verdad? Somos muy bendecidos en tener lo que tenemos. Y la verdad es que mis hijos, en estos últimos años, a ti te ha tocado vivirlo en algunas comidas en casa donde no han estado porque están justamente en estos intercambios escolares o tal. Este año, afortunadamente, Mariana, al estar ya en el último año de la carrera, todas sus materias las tenía que concluir ya prácticamente aquí, entonces ya no salió. Eso nos dio una enorme tranquilidad. Y Julio estaba por irse a un intercambio también al extranjero, pero empezaba en agosto, mismo que ya se canceló, porque no hay condiciones en el mundo, ¿verdad? Ni las escuelas allá saben cuántos alumnos van a recibir o cómo va a ser. Y nosotros no estaríamos de ninguna manera tranquilos enviándolo hoy a ninguna parte, porque no se sabe cómo va a ser la nueva readaptación, ¿no? Y en un país extranjero, pues, ¿qué sentido tiene? Bueno, le llegará el momento, ya está en otras ocasiones, lo ha tomado muy bien. Y la verdad es que la dinámica de la casa se ha tornado agradable. Yo le decía a alguien por ahí que estas personas con las que vivo desde hace tanto tiempo, empiezo a sentir algo por ellos, hasta empatía y cariño incluso. La verdad es que, a ver, mira, estas distracciones de las que hablabas, la combi, yo soy, tú me conoces, soy hiper inquieto, entonces, pues, este, me voy a lo de los coches, tengo un pequeño taller aquí donde hago plomería, electricidad, todo, ando viendo que está descompuesto. Ya vi que eres bastante creativo, hacendoso, padre. Oye, además de maravilloso funcionario, jefe, hombre de comunicación, ¿no? Ya veo que eres un gran partido de Julio, y Maru se debe de sentir muy orgullosa, tanto como tú te sientes de ella. Claro, no, pues, la verdad es que hay que hacer equipo, hemos hecho un buen equipo, te voy a decir, hemos hecho un buen equipo. Y la verdad es que estar yo en casa, mucho tiempo, en las jornadas estas que yo tenía, decía, ojalá y un día tuviera tiempo de, como muchos de nosotros seguramente, entonces, sí me he dado a la tarea un poco de hacer, este, un poquito de estas cosas que habitualmente no hacía. La entrada a la cocina es padrísimo, a mí eso me gusta. Es como el recreo, ¿no, Julio? Sí. ¿Cómo relajante? ¿Lo encuentras? Es padre. Bueno, siempre y cuando no haya que lavar los trastes, porque esa es la parte más ingrata de todo. Sabes que incluso me gusta, la verdad es que a mí me gusta todo el proceso, la verdad, este, es como cuando usas las herramientas y todo, volverlas a guardar, limpiarlas, este, ordenar y todo, tiene todo un sentido. Pero platícame tú, Julieta, platícame, tú eres una mujer también, súper dinámica, te extrañamos muchas veces en las pantallas, aunque sigues haciendo muchísimas cosas, pero hay muchas cosas que la gente no sabe de ti y del bien, de las grandes aportaciones y del bien que le has hecho a muchas mujeres en este país. Una de ellas tiene que ver con tus cursos y conferencias, tienes un activismo social fuerte en favor de las madres que están solas, incluso no te conformaste con ellas, has luchado por los derechos de los hijos, de estas mamás que están solas, y te fuiste más allá a implementar un registro de deudores alimentarios morosos. Es decir, que aquel que ose no pagar en la manutención se haga responsable. Cuéntanos un poco, Julieta, cuéntanos un poco de todo esto, tu pasión social, ¿de dónde viene? Así es. Bueno, todo comienza porque a los tres años de casada me divorcio, nos divorciamos del papá de mi hija, Sofía, esto fue hace 26 años, y es difícil vérselas sola con una hija, y mucho más con dos o tres o cuatro o seis hijos, como una vez en un círculo de encuentro de mamás solas, me dijo una señora, que tenía seis hijos, pero muy ufana decía, pero eso sí, cada una con su propio padre. La situación de las mamás solas en México, fuera de esta broma, es muy agobiante, Julio, es terrible. Entonces yo dije, si yo me la estoy pasando mal, con todo y que tenía la ayuda a mi mamá, con todo y que tenía trabajo, con todo y que estaba viviendo condiciones de vida, pues, holgadas, decía, ¿cómo le harán otras mujeres, no? Que tienen que trabajar dos y tres turnos. Una vez en Canal 11, justamente, una de las señoras que hacía la limpieza, me platicó una historia que era de verdad terrible. Eso me marcó muchísimo, Julio. Ella tenía una hija que había sido violada por el tío, una hija con una incapacidad intelectual, que había sido violada por su tío, o sea, por el cuñado de la señora, y había tenido un bebé, o sea, su nieto, y no solamente tenía que cuidar del nieto y de la hija y mantenerlos, sino todavía, pues, restringirles la salida y eso, porque tenía miedo de que volviera a salir embarazada. Entonces, esta señora me platicaba de esa tragedia de vida y que tenía dos turnos, uno de Internal 11 y el otro era después de su jornada y dije, ¡qué terrible! Y así fui coleccionando datos y anécdotas, historias. Hice un primer libro que se llamó Mamá Sola, un nuevo significado para la maternidad sin pareja. Y entonces empecé a trabajar no solo desde el punto de vista comunicacional, con una página que tengo que se llama SoyMamáSola, mamasola.com, o un Facebook que se llama SoyMamáSola, un Twitter, SoyMamáSola, sino también de si hay que mejorar las condiciones de estas mujeres que no la tienen fácil. Y una de cada tres familias en México está jefaturada por un padre o una madre. En el 95% son las mamás que llevan adelante la casa. Y el 80% no tienen esa pensión alimenticia, no cuentan con ese derecho de los hijos. Entonces dije, bueno, pues hay que empezar a cambiar desde las leyes hasta la parte de los juzgados, de todo el proceso judicial que se sigue para obtener una pensión alimenticia, hasta la parte social, de las políticas públicas. Y luego el trabajo de los círculos de tú a tú, porque había muchas mujeres que todavía no superaban esa parte emocional, porque muchas se quedan impotentes, frustradas, enojadas, insatisfechas, injustamente tratadas, etcétera, etcétera. Entonces me propuse hacerlo en tres vertientes. La primera era como ayudar desde estos círculos de encuentro con los libros y con los contenidos en internet a estas mujeres. Luego hacer la parte de las políticas públicas y luego la parte legislativa. Y entonces me empecé a mover en los estados. Este registro de deudores alimentarios morosos se logró aquí en la Ciudad de México, pero también hay en el estado de Tamaulipas. En Colima hay una ley para jefas de familia. En Coahuila, en Chiapas, también se hicieron cambios en el estado de Quintana Roo. Y ahora está metida en el Congreso por tercera vez en el Congreso. Ya pasó Cámara de Diputados el 30 de abril del año pasado, como regalito para los chavos. Y ahora está en la Cámara de Senadores. Ante todo este movimiento y torbellino, no solamente legislativo, sino de lo que está pasando en el país, yo espero que pase en este periodo ordinario de sesiones. Yo tengo todas mis velitas prendidas para que ya surja a nivel nacional la ley que modifica, bueno, se va a modificar la ley de niños, niñas y adolescentes. Pero para que haya este registro de deudores morosos a nivel nacional. Tú lo decías, es como un buro de crédito para papás incumplidos, para que haya pues una presión social, una condena, digamos, social, pública, para que los papás paguen. Porque en este país parece mentira, pero te interesa más pagarle la letra al vecino, porque si no te van a, o al casero, porque si no te van a desalojar, o lo que debes al buro de crédito, porque si no te van a quitar tu crédito, o tu teléfono, o quién sé qué. Que hacer frente a esa primera deuda moral, social, emocional, que tienes con tus propios hijos. Entonces, bueno, la cosa va lenta, pero yo creo que la principal labor la hacemos mediante los medios de comunicación, porque hay que llegar al corazón, o sea, a la conciencia, al no estar coaccionando al padre, sino que de modo tu propio, por propia voluntad, decida hacer frente, y no solamente a los gastos de sus hijos, que tienen de alimentación, de educación, de salud, etcétera, sino principalmente algo que yo llamo, Julio, una pensión emocional. Es decir, estar bien pendientes del crecimiento de sus hijos, estar bien pendientes de la participación como entes educativos, educativos, ¿verdad? Como actores y piezas fundamentales en la educación de sus hijos. Muchos de ellos ni siquiera saben en qué año van, en qué escuela van, si tienen problemas con sus materias, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en esta, digamos, temporada de confinamiento, reafirmo mi interés para seguir trabajando de alguna manera con estas familias monoparentales y lograr que en este país no sea un chiste tener un hijo, de cuántos hijos tienes, pues, en qué colonia, dicen, sino realmente que se hagan cargo los papás emocionalmente, materialmente, de los hijos que engendran. Ahora, esta parte, Julieta, fíjate qué interesante. Ahorita estaba viniéndome a la mente, ayer tuve una conversación por otros temas, entre ellos la amistad, pero una conversación larga con Josefina Vázquez Mota, que ella preside la comisión de los niñas y las niñas en el Senado de la República. A ella la fui a ver también, a José. Claro, y que, pues, ella, sus batallas y causas. Por ahí le comenté que hoy íbamos a platicar tú y yo, y me sacó el tema. Traía el tema, de inmediato me dijo, ¿cómo no? El tema, traía perfecto el nombre, registro de deudores alimentarios morosos, o sea, que no es un nombre así que cualquiera recordaría, ¿no? Yo lo digo como el buró de papás, de papás no muy responsables, por cierto. Y fíjate que, a ver, hay un tema. Esta ley, digo, yo sé que socialmente te pondrá en un buró, te pondrá en una etiqueta y tal, pero los mexicanos luego somos muy conchudos y muy cínicos, o sea, una etiqueta no basta. O sea, ¿tiene alcance jurídico esta ley? Sí, 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 sí. Mira, la que pasó en el Distrito Federal en ese entonces, 2011, no tenía grandes alcances, Julio, desafortunadamente. Le pusieron muchos límites para aprobarla. Se aprobó finalmente por unanimidad y muy rápido, pero la verdad con muy pocos alcances. Muy light. Era inscribir, por ejemplo, al papá en el registro, que ahora es administrado por el registro civil. A petición de parte, tienes que ir con un juez y pedirle que vaya a dar ese buró de crédito. Lo que hacen es que si tiene un bien, un bien inmueble, pues le ponen la etiqueta de no se puede vender. Si ese papá se quiere volver a casar, le dan cuenta a esa mujer o a ese hombre, porque están en igualdad de derechos aquí en la Ciudad de México, de que no cumple con sus hijos, que ya es mucho, porque a sabiendas de que no cumple con esos hijos, ¿no? Sí, pues te esperas a lo que le tiras, ¿no? Sí, que te esperas. Entonces, ¿y qué otra cosa? Y ahí paraba. Pero fíjate que se logró algo bien importante. No sé si te acuerdas que el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia entró al seguro de crédito. Y cuando se enteró, porque su exmujer lo movió por ahí, y cuando se enteró, pronto que cumplió. Entonces, muchos señores sí cumplen por evitarse todo esto, ¿no? Pero muchos otros, como tú dices, pues les vale gorro. Y defienden, y yo creo que no es tanto por no ayudar a los hijos, porque nadie en su sano juicio evitaría ayudarle a un hijo. No, más bien es la mezcla del problema con la expareja, ¿no? Exacto. Acaba bronqueadísimo con él o con la, y lo trasladan el problema a los hijos, ¿no? Uno es darle en la torre a la otra. Parece mentira, se agarran a niñazos. Y los únicos que salen perjudicados son los niños. Y ellos también, porque les cuesta la defensa en los tribunales, gastan un montón de dinero, pero muchas veces prefieren gastarlo ahí y no dárselo a sus hijos. Y otros papás, menos, digamos, más ignorantes de lo que realmente la ley dice en este sentido, creen que la pensión alimenticia es un beneficio, es una dádiva para la mujer y no una obligación de ellos para con sus hijos. Entonces, coacciona a la mujer, que entrégame la lista de gastos, que yo controlo quién entra en tu casa, ¿no? Y por qué, y dame llaves de ahí. Y muchos de ellos, no tan solo entran a la casa, sino también quieren entrar a la cama de ellas, porque creen que le están dando algo y tienen que recibir, ¿no? A cambio, otra cosa. Entonces, todo empieza hasta por hacer conciencia, Julio, de qué es realmente tener un hijo. ¿A qué te obliga la ley? Ya si moralmente, ya si tu conciencia y evolución moral no te da para pensar qué necesitan los chavos, pues que la ley te lo demande, ahora sí que te lo demande. Entonces, desgraciadamente, se tiene que dirimir todo esto en los tribunales. Ojalá que a nadie le tuviéramos que recordar sus obligaciones, Julio, pero pues ni modo. Así es. Oye, y en este tema de, si la ley se aprobara en el Senado de la República, ¿ya sería una ley general con aplicación a todos los estados? ¿O hay un estado que pueda decir yo no lo hago, aquí no? Y otra pregunta también, Julieta, ¿quiénes se oponen mayormente, los legisladores varones o las legisladoras? ¿Quiénes normalmente se oponen? Digo, algo que suena tan lógico, ¿quién tiene la cara para oponerse a un tema de estos, ¿no? Mira, llegó con tal fuerza a la Cámara de Diputados el año pasado que causa que abanderó Marcela Torres, Peinberg, diputado. ¿De Querétaro? ¿De Querétaro? Que se votó y se aprobó por unanimidad también. Nadie se atrevió hasta la mano en contra. Es lo que yo quisiera ver en un medio nacional, ¿verdad? A don fulano oponiéndose a que le den la manutención a un hijo. Popularmente, creo que, digo, porque ya ves que muchos trabajan para el voto, ¿verdad? Pero popularmente yo quisiera ver quién, ¿no? Mira, nosotros ya lo habíamos metido antes, hace tres legislaturas. Yo iba tanto, tanto a la Cámara de Diputados a convencer a diputado por diputado que ya me decía la gente ahí de que cuidaba el estacionamiento, me decía, pásale diputada. Ya creían que yo era diputada. Pero bueno, tuvimos que convencer uno a uno, uno a uno, uno a uno. Pero, como la habían mandado a la Comisión de Puntos Constitucionales, ahí existía un señor que había sido ministro de la Suprema Corte de Justicia, que era el PRD en ese entonces. Que en paz descanse, no quiero hablar mal de él, pero sí te quiero decir lo que pasó. Cuando ya casi estaba todo planchado en la Comisión de los dineros, de Hacienda, en la Comisión de Grupos Vulnerables, ya nada más nos faltaba la Comisión de Puntos Constitucionales, pues hice mi labor de lobbying y fui a ver a su oficina, de lobbying con P grande. Ya saben. y fui a ver a este presidente de esa comisión y él muy sentadito, así, pero ni se despeinó, me dijo, pues no va a pasar. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué? ¿No cree usted que ya tienen demasiadas obligaciones los padres de familia como para todavía pedirles una pensión? Entonces, yo me levanté y dije, es que no entiendo nada de lo que me está diciendo. ¿Cómo es posible que usted diga eso? Y, y total, me fui con cajas destempladas y dije, pues esto no va a pasar. Pero, de repente, como vio tanta oposición, porque empezamos a convencer al secretario de la Comisión y a toda la gente que la integraba, hicieron presión sobre él y finalmente pasó. Pero, se dilató demasiado y en el último día de sesiones de esa legislatura la programaron, pero en el lugar número 14. Eran las 3 de la mañana, Julio, de esa sesión y apenas iban desahogando el punto número 11. Todas eran leyes que habían que votarse. Ya estaba planchado, ya, 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 ya estábamos en la última etapa y desgraciadamente llegaron hasta la 13. En esa legislatura ya no hubo una, una, unas sesiones extraordinarias y entonces, pues ni modo, lloramos, verdad, todas, sobre todo, todas las diputadas que habían estado, pues apoyando esa ley y como durante dos o tres años no moví nada, no era súper decepcionada porque había sido mucho trabajo, pero dije, se tiene que poder, se tiene que poder, afortunadamente, Marce nos ayudó muchísimo, hizo una muy buena mancuerna con las diputadas de Morena, primero convenció a las mujeres de todos los partidos y como son mayoría ya las mujeres en esta Cámara de Diputados, ellas lograron a los, lograron convencer a los hombres de sus bancadas, fue una labor de verdad extraordinaria. yo espero, tengo esperanzas de que en la Cámara de Diputados también se vea, no porque sea la panacea, ¿no? De senadores. De senadores, perdón. No porque sea la panacea, ya hemos hablado de que la conciencia personal es lo más importante en este caso, el que sientan realmente que esa obligación de mantener, de educar a sus hijos es la primera deuda, la primera deuda moral, personal, social de los papás, pero sí como una cuñita. se estaría aprobando el registro de obligados alimentarios. Ahí pondrían palomita a los que sí cumplen, ahí entraríamos todos los que tenemos obligaciones alimentarias y pondrían palomita a los que sí cumplen y tacha a los que no cumplen y ahí se enfrentarían con mucho más cuñas. Es una ley que tiene más dientes, es una ley que tiene más coacción, como en muchos estados hemos logrado que tenga, entre otros el estado de Querétaro, que tenga mucho más coacción ahí y que sea pena de cárcel, el que incumpla la pensión alimenticia como lo es, Julio, en un montón de países, en los países del primer mundo, no solamente al que incumple la pensión alimenticia, sino al que no educa, al que no tiene una participación activa en la educación de sus hijos, le espera la cárcel y no se andan con cuentos. Ahí de verdad que se cumple la ley. Fíjate lo que son las cosas, ahorita estoy recordando en una de las empresas que me tocó dirigir de televisión, que no voy a dar nombres para no quemar a nadie, porque vergüenza debería darle aún, llegó un colaborador mío, un alto ejecutivo, en un proceso de divorcio, me invitó a comer y me platicó su proceso de divorcio y yo dije, ¿qué hago yo aquí? No soy el de diálogos en confianza, además, ¿yo qué? No, digo, como amigo, como compañero, digo, el tema, yo dije, surgió este tema, se quiere desahogarme, lo quiere plantear, pero era para pedirme que yo le pidiera al área de recursos humanos que ante un exhorto o una notificación del juzgado, de lo familiar, no le descontar, no dijéramos cuál era su salario real. Así se las gastan, Julio. Pero quiero decirte que en esta nueva ley, al empleador o a la persona que tenga una relación, no solamente laboral, sino comercial, pero que esté ocultando información del deudor alimentario, también se va a hacer acreedor solidario. Claro, claro. A mí yo esa ocasión tenía una directora de recursos humanos y yo no sé, este cuate en la comida, que era una comida de amigos, no era una reunión oficial de trabajo, ¿verdad? Yo le dije, oye, me preocupa muchísimo que siendo tú quién eres y los temas que tienes a cargo en la empresa, que requieren una alta calidad ética, me pidas esto. Me da incluso desconfianza tenerte donde estoy. Claro. O sea, el cuate salió casi semirregañado o, digo, al buen entendedor, ¿verdad? Yo me acuerdo que regresé a la oficina y mandé llamar a la directora de recursos humanos. Le dije, oye, me pasó esto y me dijo, ¿y qué quiere? Pero ella, me quedó viendo y me dijo, y por supuesto le vamos a dar al juzgado todo. Le dije, no nada más todo, incluyele todas las prestaciones, incluyele todo, incluso un bono que se le da, que se daba por parte de un, por parte del consejo de administración, si dábamos buenos resultados, daba un bono anual. Le dije, incluyele el bono. Julio, es que eso no está integrado en el salario, hazte los conocimientos del juzgado que lo tiene para que también les den. O sea, patético, patético, vergonzoso. ¿Cómo alguien te puede llegar a pedir eso? Y para darle la torre a la mujer, a la mamá de los hijos. Y la verdad es que yo siempre apelo a la solidaridad entre las mujeres, Julio. porque también muchas de las mujeres que andan ahí de tapadera son las mamás de ellos, son las, las, las actuales esposas que no les conviene repartir ese salario entre la prole anterior, pero luego les pasa absolutamente lo mismo. Yo les digo, mujeres, un hombre que oculta a sus hijos, que no les, que no los quiere, que no los ve, que no los ayuda económicamente, etcétera. Es un hombre que no les conviene. Es un hombre que no, no, o sea, no les va a cumplir, porque si no le cumple a lo primero que son sus hijos, pues cuanto y más, les digo, pues tengan mucho cuidado de embarazarse con, de un, de un hombre así que no es un buen padre, ¿no? Ahora, yo, yo no estoy tampoco en contra del divorcio, yo sé que es una opción para mucha gente que está viviendo un infierno o que ya no quiere vivir con esa pareja, pero, pues también está la opción de poder enfrentar un divorcio de una manera amorosa, ¿por qué no? Congruente con las necesidades de los hijos. Considilizada, claro. Fíjate, platicaba con, platicaba con Marichu González Restrepo, a quien sé que tú y ella se quieren loco. Mi ex jefa en diálogos en confianza. Y además que sé que son hiper cómplices para lo bueno, para conspiraciones positivas. La quiero muchísimo, me encantó la entrevista que le hiciste. Ah, muchas gracias. Me puso de buenas, me reí todo el tiempo. Es que contagia, ¿no? Contagia, la verdad que su risa y su transparencia llega, ¿no? Pero platicaba con ella y en esta parte de la educación y la formación de los hijos y todo, la verdad es que también mucho viene desde casa, ¿no? O sea, los modelos de educación que hay en las familias, no podemos esperar que un varón respete a una mujer si tú como papá a tu hijo varón no le inculcas respetar a su mamá, respetar a sus hermanos, hermanas, querer a su abuelita y respetarla. Es decir, tiene mucho que ver con educación, lamentablemente, ¿no? No es nada más. Y ser papá no es pagar la colegiatura. Ser papá no es pagar la colegiatura. O sea, yo conozco excelentes amigos divorciados que para ellos ser buen papá es dar un buen cheque al mes y ser restituoso o no meterse con la ex mujer o con la señora pero no ven a sus hijos, no los conocen, no conviven con ellos. Eso sí, hacen frente a los gastos pero no es, o sea, yo no sé un niño que después llega a ser adolescente y un adulto que después pretendamos que sea un ciudadano de otras características. Es muy difícil exigirlo también, ¿no? Crece, crece con una, con un abandono en el corazón, con un, con un sentimiento de desprecio, con un sentimiento de rechazo, de humillación. Los niños no se, no, no tienen cómo explicarles que su papá no esté ahí y entonces ellos creen que tuvieron la culpa de que se haya ido o también que no fueron lo suficientemente importantes para que, para haberlo retenido, ¿no? Se creen causa de la infelicidad de los padres y nosotros, muchos, les hacemos creer eso, les reafirmamos que están en lo cierto. ¿Por qué? Porque de plano, como me peleo con ella y ya no quiero saber nada de la bruja o del patán, entonces ya no se lo dejo ver. en los círculos de encuentro de las mamás solas, cosa que nosotros hacemos, aprovecho esta, esta plataforma que me das, Julio, que si ustedes quieren vivir esa experiencia como mamás solas y juntar un grupo de por lo menos ocho mujeres, diez, doce, hasta veinte mujeres, nosotros lo hacemos gratuitamente, les damos este libro que se llama Mamás Sola, eres increíble, también lo pueden encontrar en las librerías Gandhi, les damos material, les damos un manual, ¿para qué? Para que pueda superar toda esa insatisfacción que traen ahí, poner en orden su mente, su alma, su corazón. Luego, para que puedan desarrollar habilidades para ser una mejor mamá Sola, conociendo los derechos de los hijos, pautas de educación, etcétera, etcétera. Y luego, para que puedan encontrar un nuevo significado para la maternidad sin pareja. Y en esos círculos, muchas mamás me dicen, oye, Julieta, fíjate que mi expareja no paga la pensión alimenticia, ¿qué hago? Le escondo a los hijos, no se los dejo ver, ¿tú qué me aconsejas? Y yo siempre les digo, un poco en contra de lo que yo estoy haciendo legislativamente, y les digo, tú, aunque no te pague la pensión alimenticia, permíteles esa relación. Porque un padre, por lo general, y según la experiencia que yo he tenido, que ve las necesidades de su hijo, de su hija, que ve con cuánta alegría reciben al papá, porque para los niños no hay ese resentimiento, lo ven con mucha alegría y mucho afecto, a menos de que los haya dejado plantados una y otra y otra y otra vez y ya no quedan sin papá. Pero eso es mucho más importante, que el papá tenga esa convivencia y puede que se vuelva sensible a las necesidades de sus hijos y comience a dar esa pensión alimenticia y a involucrarse mucho más en la educación de los hijos. Así que esa pensión emocional creo que es mucho más importante. Y no solamente ya lavarse las manos y decir, pues hay que te eduque tu mamá. Si eso es lo que quería, pues eso es lo que va a tener. Si quería estar sola y quiero decirte que, bueno, hay muchas mujeres que por quítame estas pajas se divorcian. Pero generalmente, y lo he visto mucho en los círculos de encuentro, Julio, generalmente las mujeres lo hacen porque hay violencia en el matrimonio o en la pareja. Porque hay descalificaciones. Hay violencia psicológica, emocional, patrimonial, física. Muchas mujeres que incluso no se atreven a dar ese paso es porque les falta la fuerza. Y así llegan muchas que todavía no están divorciadas pero que quieren ver cómo sería su vida de maternidad, ¿verdad? De maternidad ya sin una pareja. Como un propedeutico. Como un propedeutico. Entonces, nos encargamos de fortalecerlas porque llegan con unas historias, Julio, de horror. De horror. Y les digo, ¿cómo es posible que todavía tengan al marido ahí? ¿O cómo es posible que todavía no hayan tomado la decisión de irse de ahí? Y me dicen, es que no tengo dónde irme. Es que no sé, no podría ganar ese dinero. Otras, de planas en concha, ¿eh? Y dicen, ah, el que haga lo que quiera. Yo ya no lo provoco porque creen que lo provocan. Yo ya no lo provoco para que no me pegue, para que no me trate mal. Y hago como que no pasa nada para que me siga manteniendo. Y yo creo que ese es un pésimo ejemplo para los hijos. Si alguna obligación tenemos los padres, es de modelarles y explicarles a través de nuestras actitudes para que ellos expliquen el mundo, para que ellos aprendan del mundo, aprenden más de lo que actuamos nosotros como papás que de lo que les decimos porque las palabras, pues tú sabes que se las lleva el viento. Pero con el ejemplo podemos modelar cómo se enfrenta, cómo podemos comunicarnos, cómo podemos poner límites a una situación de violencia, cómo podemos fortalecernos para terminar con ese vínculo que nos está haciendo tanto daño. Entonces, yo sí apelo a la conciencia de los varones, pero también a la conciencia de las señoras. Muchas de ellas tampoco son una perita en dulce. Muchas de ellas, después del divorcio, hacen alienación parental, le esconden a los hijos, hablan mal del marido y ellos, a pesar de todo, tienen que pagar una pensión alimenticia. Bueno, porque es una obligación para los hijos, pero seguir pagando a pesar de que no se los dejan ver, a pesar de que hablan mal de ellos, etc. Entonces, yo sí apelo a la conciencia de ambas partes. Oye, Julieta, este libro también funciona para los hombres porque también hay hombres que han sido excelentes papás, que son los que le han rifado. a lo mejor también la señora no salió de la mejor forma ni de los mejores principios y tal y eso los llevó a tomar otras decisiones. Pero también hay hombres que realmente quieren a sus hijos y que también hacen una paternidad muy responsable, ¿no? En el caso inverso, ¿no? A lo mejor entiendo son menores los casos que en el caso de las mujeres, pero también debe de haber excelentes papás que también requieran apoyo y ayuda para saber qué hacer después de esto. ¿A tus grupos llegan varones o no llegan varones? ¿O es exclusivo para mujeres? Llegan. Sí llegan, sí llegan. Abrimos unos grupos en Pachuca que fue donde más varones llegaron, curiosamente. Como que se fue pasando la voz y es muy interesante. Yo nada más les digo, tachen donde dice mamá y pónganle papá porque aplica exactamente para los dos. Lo que pasa es que en México el 95% de las familias, de esa tercera parte de las familias que son uniparentales son jefaturadas por mamás, ese 5% restante son por papás. Y ahorita me he dado cuenta que muchas mujeres que ya saben lo que les va a pasar porque le han visto a su amiga, a su vecina, a su propia madre, etcétera, dicen, ay no, no, mejor yo pongo mis barbas a remojar y en lugar de que él me la haga y me deje a los hijos, yo se la hago. Hijo, y eso es terrible también porque si el abandono del padre es muy fuerte. El de la mamá debe ser terrible, ¿no? Terrible, terrible, ocasiona muchas fracturas. No se lo pueden, no se lo pueden explicar, no se lo pueden explicar. Entonces, aplica para los dos, Y lo mismo, hay que superar los sentimientos, hay que acomodar el alma, hay que facilitar la creación de habilidades siendo un solo padre en casa y hay que darle un sentido a la paternidad sin pareja. Aplica exactamente para lo mismo, Julio, sí. Oye, y en estos días de cuarentena eterna, vamos para setenta y tantos días, no sé, yo hoy en la cabecera de mi cama con un desarmador, pongo una rayita, no te crees, una rayita diaria. Fue Robinson Crusoe, como náufrago. Algo así, o náufrago, ¿no? Yo a veces sí me siento como náufraga, ¿eh? Porque quien se supone que debería de tomar el timón en este país, de plano no se le ve el alma de capitán, ¿eh? Yo me siento como náufraga en una tempestad, ya se les perdió la brújula desde hace mucho tiempo. Totalmente. Pero yo preguntarte, hay familias que deben de estar viviendo un auténtico infierno, ¿no? O sea, Marichu, en este programa de Marichu decíamos, Marichu me decía, es el momento, si te tocó con tu suegra, si te tocó con vivir estos días con tu suegra, con la hermana que no te llevabas tan bien, con la cuñada, yo no sé. Le digo a Marichu, igual también es la oportunidad para saber que hacía tiempo que ya no existía absolutamente nada y tomar decisiones, ¿no? No será tan bien. Ay, sí. Yo creo que hay que hacernos tres preguntas básicas, bueno, las que quieras, todas las que surjan, porque si ya estamos, si ya estamos, espero, en la recta final, o quién sabe, no sabemos, y hay que comenzar a hacernos las preguntas. La primera pregunta, creo yo, está muy marcada por el quién soy yo, quién soy yo en esta crisis, ¿no? ¿Quién soy yo? Mis luces, mis sombras, qué me molesta, qué no me molesta, etcétera. La segunda pregunta es cómo reacciono, cómo reacciono cuando la adversidad, como en este caso el aislamiento, etcétera, o la falta de empleo, o la muerte de un ser querido, o la angustia, la congoja de saber que tu hijo trabaja en el sector salud, o tu hija trabaja en el sector salud y tiene que salir a rifársela todos los días. Va a ser terrible, no me lo puedo imaginar. Entonces, ¿cómo reacciono yo en esta crisis? Y la tercera es ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer después? ¿No? O sea, ¿de qué sirvió un poco todo todo este tiempo que pudo haber sido aprovechado como una reflexión? ¿Qué quiero después? ¿De qué me sirvió? ¿En qué persona me voy a convertir? ¿Cómo voy a trascender? ¿Qué dejo? ¿Qué incorporo a mi vida? Y en una de esas puedes pensar ¿con quién quiero seguir? ¿Y con quién ya no? ¿Con quién era un infierno? ¿Y con quién era el cielo? ¿No? Claro, quítale la paja, hay que ser tolerantes, no estamos precisamente en un crucero de vacaciones, estamos sintiendo el rigor de lo incierto en muchos sentidos, sobre todo la gente que vivía al día entonces si le quitas todo eso de bueno a ver voy a ser más tolerante más paciente y eso pero sí te van a venir a la mente muchas preguntas de ¿quién eres tú también en esta crisis? ¿No? ¿Cómo reaccionas tú ante la adversidad? Y quitar también la parte Julio de las expectativas muchas veces tenemos la expectativa de que ¡ah! el señor va a ser el capitán del barco ¡ah! las autoridades nos van a responder ¡ah! ¿quién sabe qué? y de plano pues hay mucha decepción porque porque a lo mejor la señora es la que tomó el timón o el hijo mayor o el hijo pequeño era el más cuerdo y era el más sensato y el más alegre y era el más vivaracho no sabemos dicen que la parte más sana digo la que no se atora tanto la que la que se pone flojita la que va ahí con el oleaje sorteando la adversidad y la tormenta es la es la que puede direccionar pero yo creo que sí vamos a tener que redireccionar muchas cosas desde las preguntas de ¿cómo quiero vivir? ¿qué me funciona? ¿para qué vivo? simplemente ¿para quién vivo? ¿para qué vivo? ¿qué le da sentido realmente a mi vida? ¿con qué me quiero quedar? ¿qué otras formas creativas de vivir puedo encontrar a partir de esta crisis? muchas preguntas que seguramente a muchos de nuestros amigos se le han ocurrido yo creo que nadie puede quedar así como que no pasó nada después de esta crisis sí pasó sí sí nos tuvo que haber servido y ojalá que sea para bien qué bárbara sí es cierto fíjate Julieta o sea que yo sé que a ti te apasiona la comunicación y que eres alguien que conecta padrísimo con la gente no en vano has hecho lo que has hecho y has estado en donde has estado pero también pues eres una mujer que te ha preparado mucho para ayudar a los demás y una última pregunta que te quiero hacer antes de que concluyamos porque prometí que haríamos una entrevista razonablemente breve porque luego me acusan de que hago largometrajes pero la verdad es que yo me pico escuchando y ya vi que tu hijo es el productor Julio mi hijo es el productor y me trae a pura regañada porque me dice no te apegas al guión tal pero estoy aprendiendo mucho de él porque ahora él está estudiando comunicación y entonces ya pasó a quinto semestre lo estamos disfrutando mucho pero son unos agarrones en la oficina de a ver por qué aquí con esta tipografía y por qué el corte y tal entonces él es bastante perfeccionista cosa que me gusta mucho y lo agradezco y estamos aprendiendo mucho los dos y disfrutándolo pero si luego me dice papá es que hiciste un largometraje Scorsese se queda corto al lado de ti ¿no? se le puede meter tijera también claro si pues es la maravilla de la edición hoy en día pero fíjate Julieta una pregunta ¿por qué haces esto? o sea Julieta tú has sido una persona que por tu trayectoria por tu capacidad por tu compromiso por tu honestidad profesional que no abunda en estos medios gracias es una mujer que goza de un prestigio de una presencia o sea muy querida ¿por qué haces esto? o sea ¿por qué dedicar horas a ir a la Cámara de Diputados que quienes hemos ido a la Cámara de Diputados sin ser diputados pues creo que son de esos lugares que no te fascina ir por las antesalas por el ambiente muchas veces un ambiente que no aporta nada yo veo el canal del Congreso muchas veces y digo Dios mío Big Brother no es nada al lado de esto Discovery Channel o no sé qué o sea espantoso por discusiones absurdas una falta de respeto no sé en fin son lugares o simplemente las esperas y antesalas en toda el área burocrática ¿por qué haces esto? o sea tú ya sacaste adelante una hija de 28 años encantadora que nos hemos encontrado en diversos lugares hace años ¿no? te conozco tengo la fortuna de gozar de tu amistad tus principios valores ¿por qué? ¿por qué inviertes dinero de tu dinero en ¿en qué? ah porque me sobra tiempo no es cierto no porque yo me considero una persona privilegiada porque yo creo que de alguna manera hay que dejar una pequeña huella en este mundo o por lo menos con ese idealismo tratar de poner el acento en algunas cosas que me parecen incustas y pues si se logra qué bueno y si no pues ya se hizo el intento y algo algo se siembra y algo habrá de cosecharse y despertar después ¿no? y creo que que no se acaba todo en esta vida y no es que no es que me esté curando en salud para para la vida eterna o según la creencia de cada quien pero yo creo que es un es una obligación ¿no? una obligación ciudadana no es solamente atender a la norma y ser respetuosos y pagar nuestros impuestos y trabajar éticamente y tener esa conciencia social sino sino también creo que creo que tiene que ver con la trascendencia creo que creo que tiene que ver con qué país qué país quieres y qué estás haciendo y todos cada uno de nosotros nos podemos insertar en un en una cosita en un nichito que parece intrascendente que parece que no suma que parece así sea la educación la buena educación que les des a tus hijos así sea por ejemplo el otro día un grupo un grupo de muchachos de publicistas me ayudaron a cocinar bueno no me ayudaron a cocinar me pidieron que cocinara 30 comidas los martes porque todas se llevan a la merced entonces aquí en la cocina preparamos algo que sea rico que sea nutritivo que pese medio kilo etc ellos nos dan algunos insumos nosotros ponemos otros y cada martes vienen por sus alimentos desde algunas semanas y yo digo qué son 30 comidas les digo a estos chicos publicistas qué son 30 comidas no vamos a digo claro no vamos a solucionar el problema de la gente que tiene hambre pero si juntamos estas 30 con otras 30 de cocinamos México con otras y con otras y con otras y con otras estamos dando actualmente aquí en la ciudad de México casi 10 mil comidas ya se abrió en 6 lugares o 7 lugares de la República Mexicana y se ha ido como incrementando porque esto tal vez vaya para largo no se lo deseo a este país pero tal vez vaya para largo entonces nada de lo que haces en favor de los otros se echa en saco roto así sea un consejo educar a tus hijos yo creo que ahí educar a tus hijos hacer bien tu trabajo mostrarte lo más ético lo menos corrupto sin corrupción de plano sin la más mínima corrupción sin la más mínima violaciones a las leyes yo creo que a través de estas pequeñas acciones Julio vamos haciendo un país mejor y eso sí nos da la posibilidad de en un momento dado señalar a quien no está haciendo bien su trabajo ir a tocar las puertas ir a dar nuestras ideas cuando se pueda y en el momento en que nos los permitan porque parece que en este país no se escucha la sociedad civil pero yo confío en gente como tú también Julio que eres un gran ser humano que estás además convocando a instituciones de la sociedad civil para que nos unamos todas y eso es maravilloso y todos cada uno de nosotros en la medida de lo posible puede poner su granito de arena por eso a lo mejor lo hago a tus felicidades mi querida Julieta yo nunca dejaría de querer seguir platicando porque soy parlanchín tú me conoces pero yo sé que eres una mujer y cantador cantador no yo sé yo sé la mejor desconocida para tu audiencia y esa faceta no la he presentado aquí porque creo que mis 15 suscriptores de YouTube se irían me quedaría solo con mi mamá mis hermanas y mi mujer yo creo mis hijos pero la verdad es que hemos gozado muchos años de gran amistad mi querida Julieta nos has acompañado aquí en casa en momentos muy familiares en momentos muy bonitos siempre te tenemos gran respeto gran cariño a mí me hacía mucha ilusión platicar contigo como como siempre gracias porque siempre que platico contigo nos dejas algo positivo y algo valioso y hoy te agradezco mucho que lo compartas con la gente yo te agradezco mucho que se haya convertido mi sueño en realidad de conducir durante tres años diálogos en confianza que me hayas llevado con el proyecto de mamá en construcción a TBC que me hagas partícipe de los momentos agradables y lindos y festivos de tu vida que me hayas dado la oportunidad de conocer a tu maravillosa familia a Maru a Mariana a Julito a tus padres y que y que me hayas abierto la posibilidad hoy de platicar contigo y compartir esta conversación con tus amigos muchas gracias de todo corazón Julio hombre Julieta al contrario yo muy honrado muy honrado nos vamos a despedir enviándole un saludo a tu mamá también muy afectuoso a tu hija también que que digo yo sé que es igual de valiosa que tú que que tienes una sucesora ahí ya implantada en la sociedad civil que va a seguir un magnífico ejemplo de varias generaciones eso es muy bonito de varias generaciones hace ratito que veía tus fotos decía que qué barbaridad hay una foto de tu mami de tu hija y tuya juntas como debe ser las tres generaciones muy padres y proyectan gran cosa y lo que proyectan es esa formación y educación la educación es algo que no se puede ocultar también mi querida Julieta y tú tienes una gran educación en toda la extensión de la palabra gracias te queremos mucho te agradezco de corazón que nos hayas dedicado este momento y cuídate mucho y ahora que nos retiren el castigo y el bicho se aleje pues ya nos veremos otra vez y volveremos a convivir como antes ojalá ojalá que así sea y que sea pronto gracias Julio que así sea muchas gracias Julieta un abrazote y cuídate mucho igualmente a cuidarnos gracias muy buenas tardes hasta pronto hasta pronto y cuídate mucho y cuídate mucho Gracias.